Durante mucho tiempo el Volkswagen Golf se convirtió en uno de los vehículos preferidos y más vendidos en Latinoamérica gracias a su precio y robustez en su segmento, características que lo llevaron a convertirse en todo un referente para quien buscaba un primer cero kilómetros. Pero el tiempo pasa y poco a poco este icónico hatchback fue cediendo terreno frente a otras propuestas más modernas. Fue así como después de 40 años dejó su producción, cediendo el paso al nuevo Volkswagen Polo Track. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a ver la comparativa entre estos dos autos, un frente a frente para entender y conocer las diferencias entre estos dos automóviles. Antes de entrar en materia quiero contarles que el Volkswagen Polo Track no es el reemplazo directo del Volkswagen Golf, pero su misión es ocupar su lugar convirtiéndose en el escalón de acceso al portafolio de la marca alemana y de paso pasar a ser el nuevo caballito de batalla en el segmento de entrada. Como pueden ver en su exterior se nota claramente que son dos autos desarrollados en diferentes épocas. Por ejemplo, el Volkswagen Golf, la última generación, nació por allá en el año 2008 y se mantuvo durante casi 15 años, obviamente recibiendo varias actualizaciones o failift, por lo cual se convirtió en una estampa muy conocida en Colombia. Ahora, el más reciente es el que ustedes están viendo que se introdujo en el año 2019 y que fue una de las más exitosas en nuestro país. De hecho, cuando se dejó de vender estaba en su punto más alto en ventas. Por otro lado, la actual generación del Polo es la sexta y se introdujo por allá en el año 2017, recibiendo una actualización en el año 2023, cuando se introdujo la nueva versión Polo Track. Como pueden ver, luce una pinta diferente del resto de la gama Polo, gracias al parachoques con una gran toma de aire, la forma de los faros, la parrilla tipo malla, un difusor negro en la parte posterior y mayor altura respecto del piso, entre otros detalles. Eso sí, en ambos modelos estos automóviles de entrada cuentan con varios elementos de color negro, como parrillas, espejos, manijas y otros detalles, así como rines de acero con copas, tapas o tapacubos de 15 pulgadas. De todas formas, como pueden ver, salta a la vista que el nuevo Polo Track es un hatchback mucho más moderno y, por supuesto, también luce más grande e imponente que el Volkswagen Golf. Incluso el Golf en sus últimos años ya se comparaba más con autos más pequeños o City Cars en muchos aspectos. Ahora, pasando a hablar de su tamaño, aparentemente estos dos autos se ven iguales, pero no, el Volkswagen Polo Track es 18 centímetros más largo que el Volkswagen Golf e incluso también es más alto y ancho y eso lo vamos a notar al interior que más adelante les voy a mostrar. Además, miren la línea de cintura, también es más alta y eso hace que el Volkswagen Polo Track se vea más robusto. Además, gracias a la nueva plataforma, el Volkswagen Polo Track es mucho más maniobrable y ágil de manejar tanto en la ciudad como en carretera. Y con respecto a las medidas, mientras que el descontinuado Volkswagen Golf mide 3,89 metros de largo, 1,65 metros de ancho y 1,46 metros de alto, el nuevo Volkswagen Polo Track mide 4,07 metros de longitud, 1,75 metros de ancho y 1,47 metros de alto. Por todos lados, como pueden ver, el Volkswagen Polo Track ofrece una carrocería mucho más grande. Otro punto clave es la capacidad del baúl, la cual es de tan solo 285 litros en el Volkswagen Golf y pasa a ser de 300 litros en el Volkswagen Polo Track. Además, miren este detalle, la boca es mucho más amplia y eso facilita la entrada de objetos voluminosos. Eso sí, en ambos modelos el respaldo de la silla trasera se puede abatir en una sola pieza para ampliar la capacidad del maletero o baúl. Sin embargo, esos litros adicionales que ofrece el Polo Track significan que podemos acomodar una maleta más grande o más paquetes sin necesidad de apretar el resto de la carga. Y un dato adicional es que ambos modelos cuentan con llanta de repuesto. En el caso del Gol es del mismo tamaño de la que equipa el auto y en el caso del Polo Track es ligeramente más pequeño. Ahora, si hablamos del peso, el nuevo Polo Track pesa 1,058 kilos, una ligera diferencia frente al Gol, cuyo peso vacío es de casi una tonelada. Pasando a conocer el interior, el Volkswagen Polo Track, al ser más largo, ancho y alto, pues obviamente es mucho más espacioso y confortable. Y no solo en las plazas delanteras, sino también en las plazas traseras. Además, hay un dato adicional, es que la distancia entre ejes es 10 centímetros más larga. El antiguo Volkswagen Gol mide 2.46 metros de largo, mientras que el nuevo Polo Track es 2.56 y esos 10 centímetros pues hace que tengamos mucho más espacio en todo el interior del auto. Ahora, pasando a hablar de la parte estética, los dos autos tienen un estilo sobrio, con unos terminados bastante sencillos, en los que predominan los plásticos duros, pero eso sí, con muy buena calidad de manufactura y ajustes. Tanto el uno como el otro son modernos e intuitivos y todos los comandos son fáciles de usar. Incluso el volante tiene una forma muy parecida, con mandos para el radio o el pequeño computador de a bordo. Donde sí hay una diferencia importante es en el sistema de sonido, pues mientras que el antiguo Volkswagen Gol tenía un sencillo radio Media Plus, el nuevo Volkswagen Polo Track en su año modelo 2024, ahora cuenta con un radio Composition Media con pantalla Touch de 6.5 pulgadas, el cual tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de puertos USB tipo C. También cuenta con un panel de instrumentos mucho más moderno y cuenta además con perillas y acabados en plásticos que se sienten de mejor calidad. Y en cuanto al equipamiento en general, la oferta de confort puede parecer similar, pues en ambos casos estos modelos cuentan con aire acondicionado, la silla del conductor es ajustable manualmente, ambos modelos cuentan con vidrios eléctricos solo en la parte delantera, el ajuste de los espejos es manual y ambos cuentan con bloqueo central entre lo más relevante. Pasando a las sillas traseras, se acuerdan que les había hablado que el Polo Track tiene una distancia entre ejes de 10 centímetros mayor frente al Volkswagen Gol, pues eso se nota y mucho, miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además, el diseño de las sillas hace pues que tengamos un mejor confort de viaje. Ahora, pasando a hablar de seguridad, el descontinuado Volkswagen Gol apenas cumplía con lo mínimo, es decir que ofrecía dos airbags, frenos ABS con EBD y apoyacabezas en todas las plazas, así como cinturones de tres puntos también en todas las plazas. En cambio, el nuevo Volkswagen Polo Track supera con claridad en este apartado al Volkswagen Gol, pues no solo trae cuatro airbags, sistema de frenos ABS con EBD y los elementos de seguridad pasiva ya mencionados, sino que también cuenta con ayudas a la conducción como el control de estabilidad y tracción, la asistencia de arranque en pendientes, teniendo en cuenta que es un auto con caja mecánica y el sistema de control de par MSR. Con esto logró tres estrellas en las pruebas de Latin Enca. Este es un punto clave, ya que es el único auto de su segmento que cuenta con esta calificación. Y este logro del Polo Track también fue posible gracias a que este auto está fabricado en la moderna plataforma MQV A0, que usan otros subcompactos de la casa alemana a nivel global, lo cual no solo permitió concebir un vehículo compacto mucho más espacioso como les mostré, sino que también es mucho más seguro, con una estructura mucho más rígida y con mayor nivel de refinamiento, pues el Polo Track resulta ser más silencioso y mejor ajustado, aunque como les conté anteriormente, es levemente más pesado que el Volkswagen Gol. Pasando a hablar del motor, el nuevo Volkswagen Polo Track usa el conocido y robusto motor MSI naturalmente aspirado de 1.6 litros y 4 cilindros, el cual entrega 108 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 155 Nm desde las 4.000 revoluciones por minuto. Mientras que el Volkswagen Gol usa también un motor de 1.6 litros, pero este es de 8 válvulas, el cual entrega un rendimiento menor, ofreciendo en total 99 caballos de potencia y 143 Nm de torque. Eso sí, es importante notar que en ambos autos estos dos modelos cuentan con una eficiente caja mecánica de 5 velocidades. Los tres primeros cambios son más cortos para favorecer la aceleración y la respuesta, mientras que los dos últimos cambios son más largos para mejorar el consumo y desempeño a una velocidad más alta. En cuanto al comportamiento dinámico, ambos motores ofrecen un desempeño similar, siendo muy ágiles en ciudad y con muy buen torque desde bajas revoluciones, eso hace que tengamos también un muy buen desempeño en carretera. Pero debido a la nueva plataforma, el nuevo Polo Track es menos ruidoso y trabaja con mayor suavidad, a lo cual se suma la dirección de asistencia eléctrica en lugar del sistema hidráulico que tenía el Volkswagen Golf. Las ventajas del Polo Track son claras en ese sentido, pues es un factor clave para reducir el consumo de combustible y al mismo tiempo ofrecer una conducción mucho más suave en ciudad o al momento de estacionarse o maniobrar. Esta combinación de elementos mecánicos junto con la nueva plataforma MQB Acero, permiten que el Volkswagen Polo Track se sienta mucho más estable al momento de tomar las curvas, ya que es un vehículo pues mucho más sólido. Y también se nota la robustez y suavidad en la conducción para su categoría, además de la calidad de fabricación al rodar por diferentes vías. Claramente el descontinuado Volkswagen Golf ya se le notaba en los años y no es que no transmita confianza al manejarlo, sino que el nuevo Polo Track es un hatchback de entrada que se siente pues mucho mejor y se maneja mejor. Se nota que es un auto de nivel superior frente al popular Volkswagen Golf. Además, teniendo en cuenta que es un automóvil, es suave manejar en vías en mal estado, absorbe suavemente los baches del camino, no transmite mucho el golpe de un hueco o de un desnivel en las diferentes irregularidades que encontramos en nuestras calles. Al final y después de hacer esta comparativa y de tenerlos al volante, es donde más se nota la diferencia entre ambos autos. En cuanto al consumo de combustible, recuerden que ese es un dato relativo de acuerdo al manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que llevemos en el auto, en fin, lo importante es que el motor MSI del Polo Track tiende a ser mucho más eficiente y lo importante es que se puede tanquear con gasolina corriente. Para que tengan en cuenta, ambos motores pueden ofrecer entre los 40 y 55 km por galón, incluso un poco más, pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona como les conté anteriormente. Lo importante es que estas cifras son acordes para quien busca un balance entre rendimiento y economía. En conclusión, no hay duda que el icónico volkswagen gold seguirá siendo uno de los autos más buscados en el mercado del usado y eso es gracias a la buena reputación que ha construido con el pasar de los años. Un auto que reúne las características esenciales para muchas personas como primer auto. Pero después de hacer esta comparativa, no hay que pasar por alto todas las ventajas de la plataforma más moderna y el mayor nivel de seguridad y confort que ofrece el volkswagen polo track. Un auto muy versátil para diferentes usos y que no deja en duda que es un carro pues mucho más completo y superior en todos los aspectos frente al volkswagen gold. Y lo mejor de todo es que este nuevo modelo de entrada de volkswagen continúa con esa confiabilidad que caracteriza a este segmento de autos construidos por la casa alemana, pero con importantes mejoras en todo sentido, además de cumplir con todas las necesidades básicas de los que están buscando su primer cero kilómetros. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta comparativa? ¿Quedan claras todas las dudas que hay entre el descontinuado volkswagen gold y el nuevo volkswagen polo track? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!